Nena que me está dando a mí por probar nuevos planos Eh, sí Coníche, guabote, sin audio lovers, ¿cómo estáis? Espero que estéis bien ¿Os gusta? Nunca he podido enseñaros mis estanterías porque ya os expliqué que con la cama aquí en medio poco se podía hacer Pero una de las ventajas que tiene el invierno y que no haya luz Que yo puedo poner el foco detrás Entonces puedo grabar esto y sale en mis estanterías con mis libros Así que, ¿os parece guay que este plano sea el de ahora en adelante para los próximos vídeos? Me lo dejan en comentarios Hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que me encantó hacer Hace unos meses hice el clichés que amo Este vídeo se lo vi a Josu en el vídeo de clichés que amo, lo digo Y ahora os voy a traer el vídeo de clichés que odio Tengo un total de unos 7 y he intentado poner un nombre particular a cada cliché No es el oficial tal vez, pero es el que le he puesto yo Antes de empezar me gustaría comentaros un par de cositas Os recomiendo que me sigáis en mi cuenta de Instagram Porque en los próximos días voy a anunciar algo muy guay Se trata de un evento, de acuerdo, será un directo que haré en Instagram Pero no os puedo contar mucho más hasta que lo anunciemos de manera oficial Dicho evento tendrá para mediados de noviembre, ¿vale? No estaré sola, así que bueno, tenéis aquí mi Instagram, podéis seguirme y todos los demás Ya me están entrando los calores, nena Hasta en invierno voy a necesitar el ventilado Hoy os traigo los clichés que odio Ya, si no sabéis lo que es un cliché Un cliché es, digamos, una manera de ejecutar algo, por así decirlo Que ha sido usado múltiples veces y es muy repetitivo y muy usado, ¿no? Un cliché típica pareja heterosexual navideña que se conoce por accidente Que acaban enamorándose, por ejemplo, ¿no? Hay muchos clichés a nivel de literatura En la literatura juvenil son muy usados Y hay gente a la que ciertos clichés les encantan Y otros clichés que no soportan Hoy os vengo a enseñar los clichés que no me gustan ¡Empecemos! El primer cliché... Este cliché lo he decidido llamar La salvadora y el chico malo Odio Y hubo una temporada a principios de los 2010 Que se puso súper de moda Y era el hecho de que Cada nueva llega a pueblo pequeñito Y el malo malote se enamora de ella Le cuenta su pasado trágico Y él le dice Eres... Tú eres la única que me puede salvar de mi pasado Cariña De yo a ti Si eso te pasa En la vida real Corre Huye Por patas No puedo con ese cliché O sea, creo que a las mujeres Se nos trata de tontas con ese cliché De... El típico chico porque tú eres distinta Tú no eres como las demás Mira, guapo Si es que llegas a ser guapo Que normalmente son guapos Los ponen guapos Porque si los ponen feos Y encima hemos ya A mí ese cliché no me gusta Me parece una manera súper pobre Y súper tóxica De crear relación entre los protagonistas Es como... Y recuerdo que durante los... Durante 2012, 13, 14 Hubo un boom Con eso, nena El after El beautiful disaster Ahora mi... El... El patch cipriano El de... ¿Cómo se llama? Me acuerdo del pavo Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? Ángel caído Pero era este patrón de chico malo Se enamora de la chica buena La chica buena no quiere estar con él Porque ella sabe que es malo Pero en el fondo sabe que la trata mal Porque es buena gente Y porque tiene un pasado oscuro Donde su padre No le visitaba por Navidad Porque estaba trabajando en la mafia Es un cliché que no soporto ¡Ah! ¡Basta! No Otro cliché que con los años He aprendido a odiar A repugnar Son los triángulos amorosos Hay gente a la que le fascina Yo te digo una cosa No es que los odie por completo Es que me cansan Porque ningún triángulo amoroso Está bien llevado Todos... Tú te das cuenta de siempre De con quién se va a quedar la pelota Tú lo sabes O sea Tú estás leyendo Crepúsculo Y dices Se va a quedar con el Edward Estás leyendo los juegos del hambre Se va a quedar con el Pita Pero no debería haberse quedado con ninguno Es Susanne Collins ¿Eh? Luego estás leyendo Los orígenes de Cassandra Clare Y dices Señora Años y todavía El epílogo de princesa mecánica Me duele muy Es el único triángulo amoroso Aparte de otro que hay en otra trilogía de Cassandra Clare Vaya Qué casualidad ¿Eh? Es el único triángulo amoroso que me gustan Pero el resto Muy mal llevado Son muchos triángulos amorosos Porque es uno de los clichés más recurrentes Es para meter chicha Drama Que yo lo entiendo Pero si lo llevas bien Si está bien llevado Y lo sabes explicar De puta madre Pero es que la mayoría de autores Te dejan muy claro desde el principio Con quién se va a quedar El holapro Y es en plan Si es que ya no Ya no Si está bien elaborado Y está bien estructurado Sí En la mayoría de ocasiones no Así que los triángulos amorosos Los tengo cruzados Y la mayoría de libros que hay actualmente Por suerte Tienen cero triángulos amorosos Hagamos No hagáis triángulos amorosos Hacer Que los protagonistas Sean distintos Y aprendan a querer Pero no metas a un tercero de por medio Porque ese tercero No, no No Fuera No lo queremos We don't want Tercer cliché que no aguanto Que lo he visto Treinta mil cuatrocientas millones de veces Y no son en libros En series La amnesia Otra forma Súper vaga Y súper mala De tirar Con la trama de la historia El prota Ha tenido un accidente Lleva en coma Varios días No sabemos Si despertará Cuando despierta Boom Se acuerda de todo el mundo De todo el mundo Menos de la chica Y ojico Ojico Que aparece la otra de por medio Y ahí ya salía O madre Ya dice Ya está Ahora tienes pa' cien capítulos más ¿Sabes? Yo me lo imagino como una serie Una telenovela Pero cuando esto pasa en el libro Y es justo al final En el último capítulo El tipo de Pero tú quién eres Y sacaba el libro Y sabes que la autora Va a hacer tres más Hasta que en el tercero En la última página Sepa quién es y se besen No me gusta Me parece una forma Súper pobre De seguir con una trama Y es que lo pienso Ahora en retrospectiva Y hay un montón de series Y díbelos Que es que dices No por favor No utilicéis la amnesia A no ser que sea Completamente necesario Para la trama De acuerdo En por ejemplo Vuelvo a la misma saga De siempre Pero es la primera Que se me viene a la cabeza Cazadores de sombras Hay un momento Que a un personaje Le sucede lo de la amnesia Pero está justificado Y está bien explicado Y si no lo estuviese bien En hecho yo lo diría Digo pues está mal llevado Ya sabéis que yo con estas cosas Soy sincera Pero está muy bien llevado Y en ese aspecto Sí que lo acepto Pero el resto de cosas Que yo he visto De la amnesia Nena Negativo No queremos Cliché número 4 El héroe se sacrifica Para salvar A su interés amoroso Román No sea hombre Sea mujer Y con esto Hago un llamamiento Al rey Lo efectivamente Porque yo no Yo no me escondo Yo no me escondo ¿Vale? Tú imagínate El héroe Lleva entrenando Preparándose Para la apoteosis final Ahí ¡Vamos Michael! ¡Tú puedes derrotar a Freiferper! El malo se llama Freiferper ¿Te has dado cuenta? ¿Vale? Sí Michael y Freiferper se enfrentan Y de repente Freiferper Está a punto de matar A José Que es el amor De la vida De Michael Y entonces de repente Michael va y se sacrifica No se sacrifica Por todo el universo No se sacrifica Por el amor de su vida No A historias tristes Y mierdas Ya tengo el mundo real Y no me gusta O sea A lo mejor te tiras 5 libros Para ver la batalla final Y al final Lo único que ves Es el héroe muriéndose Por su ser amado Sí Tú te sacrificas Pero el ser amado Se queda hecho una puta mierda Porque tú estás muerto Vamos a ver O sea No nos gusta Es que ¡No! Es que no Me parece muy malo De verdad Es la cosa más Es una romantización El sacrificio De la muerte ¡No! Queremos happy endings Yo no me escondo Yo quiero un happy ending Yo sí me leo un libro Para sufrir Para la chicha Para el ¡Ay! Que lo mata Que luego no lo mata Pero yo al final del libro Quiero decir ¡Ah! Pues está muy bien Y me ha gustado el final No quedarme hecho una puta mierda No sé si Pues eso Ya está No nos gustan Los sacrificios sin sentido Relacionado con esto ¡Ja ja ja! Quinto cliché Que no aguanto Nena Que es que Digo Los villanos ¿Para qué se preparan? ¿Para ser malos? Lo único que necesitan Es amigos ¿Por qué? El poder de la amistad Este es el quinto cliché El poder de la amistad No pasa Y sobre todo Esto sucede a lo mejor Con series infantiles Que estás tú viendo la serie Está de repente El héroe a punto de palmarla Está ahí en plan No puedo más Estoy solo Y de repente Llegan los amigos ¡Vamos! ¡Tú puedes! Recuerda que no hace falta Ser el mejor El poder de la amistad Que llega ahí Tu grupito de amigos Que son muy majos Pueden ser muy malos Tu familia encontrada Que eso es un cliché Que me gusta Que ya lo comentaré En el cliché Es que amo Parte 2 Dale me gusta Ese vídeo Si lo quieres No me gusta Es un recurso Muy malo Y hay muchos libros Muchos Muchos libros Recurren a El poder de la amistad Ayudó al protagonista A tener un poder Incalculable Y matar a un villano Que llevaba 500 años Preparando su plan Pero claro El héroe Que tiene a lo mejor 15, 16, 17 años Tiene unos amigos Que te cagas Llega Al azar así al villano ¡Pum! El poder de la amistad Dame una batalla heavy Dame una batalla cruel O sea Ojalá y el villano Ganase en alguna batalla ¿Sabes lo que te quiero decir? Una de las cosas Que me encantaría ver Es que nos presenten a un héroe Que el héroe muera Y que a mitad de la trilogía El villano gane Y sigamos viendo que pasa Eso no lo he visto yo Quiero verlo Y si conocéis algún libro Que pase eso Y lo decís que me lo quiero leer Quiero ver como el héroe muere Y el villano gana Y seguimos Y seguimos Bueno Si queréis ver eso Pero es Star Wars Sexto y penúltimo Cliché Que no aguanto Que es la cosa más aburría Más si esa El insta-love Este sí que tiene un nombre Y esto lo ha dicho mucha gente Que a lo mejor les gusta Y a lo mejor no Yo particularmente no me gusta El insta-love El amor a primera vista Para los que no sepáis Lo que significa Lo típico de ¡Oh! Vaya Primer día de universidad Primer día de instituto En un colegio de mala muerte Porque mis padres Se han separado Que músculo Y tengo que irme a vivir Con mi padre Que la verdad No nos llevamos muy bien Me siento en la cafetería Y de repente veo a Eduardo Culón Y me enamoro de él Chica Tú le conoces de algo La conoces Conoces a la otra persona Insta-love No es insta-love Es insta-sta buenorro Me lo quiero follar Y ya está Es que siento una conexión Cosmica Chica Si me explicas Que son como en la saga De aquí Esta que tengo yo aquí De acotar Es uno de los mates Que estáis predestinados Por el destino Que eso no lo puede separar Ni el más poderoso del coño Te lo entiendo Pero vamos a ver Vamos a ver chiquilla Tienes 16 años Tienes las hormonas Te evolucionas Porque eres una santi Que todavía no has probado Cacho carne Y de repente Se te presenta uno Medio guapo Tú a él Padeces que le cambias También Insta-love Los cojones Que no Que no me la va a colar Estefan y Meche Creo que una buena relación Y una buena historia de amor Es aquella que va poco a poco En los detalles En las cosicas En lo pequeñito de la historia Eso es lo que a mí me gusta No lo típico de Hola me llamo Pepita Me he enamorado de ti Hola Pepita Hola me llamo Manolo Yo también me he enamorado de ti No No Y punto El último cliché Que voy a comentar En el vídeo de hoy Para ir acabando Hija Y me gustaría mucho Que me dejaseis Los clichés Que no os gustan a vosotros En los comentarios Por si hay alguno Que yo no conozco Y también no me gusta Para hacerlo en la segunda parte Porque sí Voy a hacer segunda parte De clichés que amo Y clichés que odio Porque sé que estos vídeos Os gustan Os camelan Mientrala con el cuerpo Que tú dices Sí nena así La chica O el chico Iman La chica Y creo que el mejor ejemplo Que os puedo poner Ahora mismo Es Silina K. Helena Como coño se pronuncie Del trono de cristal No me he acabado El primer libro Pero me lo han contado Que la protagonista Todos se enamoran de ella Que hay como 5 o 6 povos Que están enamorados de ella Ahora mismo No se me ocurre lo mismo Con un personaje masculino Y San De la misma señora Puede ser El típico protagonista Básicamente Es que da igual Quien sea Todos o todas Van a aprender de ella O de él Lo van a ver Y van a decir Es que tenía una belleza Sin igual Es que ojalá Poder tener un beso De sus dulces labios Todo el mundo está Que no caga con los protas Los imanes Son imanes Van viendo gente Y van a decir No me gusta No es realista Que sí Puede ser en un mundo De fantasía Y puede que a lo mejor Haya ciertas razas Que por su belleza Atraigan a la gente Si me lo justificas Muy bien Yo te digo que vale Pero hay ciertos libros La protagonista tiene A 5 o 6 pretendientes Y el chico tiene Una cola de 20 pavas Obviamente luego Se enamorarán De la que no le haga Ni puto caso O el que no le haga Ni puto caso Porque ese es otro quiche Te ignoro Para amarte No me gusta tampoco Pero bueno Las cosas como son Volvemos al que estaba comentando Los imanes No me gustan Está bien explicado Y justificado el motivo Como he dicho Que son una raza Que a lo mejor Atraen por su esencia Bueno sí Te lo compro Sería una muy buena cosa Eso sí vale Pero el resto de decir Que porque era muy guapa Muy perfecta Chicos Eso no es realista A lo mejor imagínate Que hay un squad El típico grupillo De héroes Hay dos chicas 5 chicos Y los 5 chicos Están enamorados de una chica No Porque en trono de cristal Pásame Estaba leyendo el primero Que no cagan con la puta Selena Y dices tú Mira que yo sé con quién acaba la pava Y sé que vendrán 3 más Y estarán que no cagan No Que no Porque cuando son tan perfectos No tienen nada que ofrecer al público Así en aspectos generales Y bueno mis milovers Esto ha sido Por hoy Los 7 clichés que odio ¿Tenéis alguno que os guste? A lo mejor uno de los que os he dicho Que a mí no me gusta No os gusta a vosotros O a lo mejor no os gusta Dejádmelo en los comentarios Que voy a estar Y hay golizmeando lo que me vais a poner Muchas gracias por haber visto el vídeo Me hace mucha ilusión estar de vuelta Decidme si os gusta este plano Porque si os gusta Creo que lo voy a dejar Ya durante el resto del invierno Ya cuando vuelva el verano Veremos porque el foco Cuando llegue el calorcito Va a ser que no Espero que os haya gustado mucho el vídeo Darle me gusta Suscribiros Y demás Os recuerdo que me sigáis en Instagram Porque se viene una noticia Súper 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 heavy De verdad No me lo creo ni yo Vais a flipar Es más para vosotros Que para mí Porque creo que Cierto fandom Se lo merece Lo he dicho Será mediados de noviembre Será un evento En mi cuenta de Instagram Será un directo Y no estaré sola Ahí lo dejo Muchas gracias por haber visto el vídeo Y nos vemos en el próximo Sayonara